¡Madrid! ¡Europa! 31 de enero de 2015 ¡Nos vamos a Madrid! ¡Ha salido el sol! ¡Juntos podemos, chicos! ¡Claro que podemos! ¡Emocionados y emocionadas! ¡Atentos, leoneses! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Un saludo para León! ¿Quién decía que no se puede? ¡Sí se puede! ¡Un país para la gente! ¡Es la hora de los ciudadanos! ¡No podemos esperar sentados! ¡Entre todos podemos cambiar la historia de nuestro país! ¡La libertad y la igualdad triunfarán! ¡Bienvenidos a la esperanza! ¡Esa gente valiente está aquí ahora! ¡Aquí están! ¡Y estos son los Podemos de León! ¡Aquí están! ¡Y estos son los Podemos de León! ¡Aquí están! 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 ¡Sí, sí, 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 los Peleón! ¡Aquí están! ¡Sí se puede! Los 6 millones de personas en el paro Los 2 millones de hogares sin ingresos Un país donde no se cobren sueldos de miseria Los miles de desahucios Un país donde acceder a una vivienda no se convierta en un calvario de por vida Las privatizaciones de los bienes comunes y los recortes sociales salvajes hacen imprescindible impulsar un cambio democrático con la participación de la inmensa mayoría Vosotros sois la fuerza del cambio El año 2015 puede ser el año del cambio político Este año es el año del cambio El año en el que la gente común recupere la democracia Un pueblo con bode gigante que pide cambio, justicia social y democracia La democracia es el poder del pueblo Nunca más un país sin su gente Y nadie debería escandalizarse o intentar crear miedo porque la gente decida saludar el comienzo de un año decisivo Este año comenzamos algo nuevo Hay quienes quieren que cunda el desánimo, el cansancio, la resignación o la fragmentación La libertad y la igualdad triunfarán Vamos a demostrarles que son muchas más las cosas que nos unen de las que nos separan Ahora vamos a recuperar nuestro derecho a soñar, a construir juntos un país mejor, un país para la gente Vamos a demostrar hoy en Madrid que el 2015 puede ser el año de la ciudadanía Y vamos a soñar pero creyendo seriamente en nuestros sueños Emocionados y emocionadas Es emocionante ver a un pueblo sonreír en la puerta del sol El año de la ilusión ¿Quién decía que no se puede? ¿Quién decía que un gobierno no puede cambiar cosas? Juntos podemos chicos ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Vamos a ver, muchos de los que estáis aquí presentes cuando vivía Franco casi no habéis nacido Sí, sí, ya sí Bueno, sí, la mayoría, muchos, pero muchos no Y puedo decirles que en condiciones sociales no estamos mucho mejor ahora que en aquella Entonces, como dijo aquel cantante famoso Tomaremos Manhattan, tomaremos Berlín y primero vamos a tomar Madrid Primero vamos a tomar Manhattan, luego vamos a tomar Berlín Primero vamos a tomar Madrid Sí, 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 nos vamos a Madrid ¿Dónde vamos? A Madrid A qué? A la Banifa Venga, que no te digas Chicos, que nos vamos a Madrid ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que ganas de llegar ya, por favor Hace años estudiabas, trabajabas y vivías No estudias y te formas, desesperas y emigras Llega, llegamos, Cato Somos romanos, vamos andando donde sea Hacia el metro Que no te, que somos de León Para la gente como yo, por ejemplo, que lo perdió todo en un incendio y sin seguro Pues dar viviendas y hacer menos desahucios Porque tenemos que cambiar las cosas, no te quepa duda Y las cambiaremos Y me ha costado porque tengo un niño de tres años, de dos añitos y lo he tenido que dejar en casa Pero cambiaremos las cosas Podemos Es una dictadura, eso es Atentos, León S Lo llama democracia y no lo es Los bancos y empresarios que no tienen indulgencia Los abuelos nos mantienen con sus míseras Yo como es una gran joya decir que son controbantos La gente de calle ya no aguanta más presiones Mientras unos hacen cola en el comedor social El telediario informa que España no va mal Perlota, presidente, Leon está presente Es un pobre ciudadano del que sufre sin piedad Volvemos, volvemos Perlota, presidente, Leon está presente Perlota, presidente, Leon está presente Un saludo para León. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias a Néstor Sol, los podemos de León! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos por ser ese movimiento popular sin el cual el cambio no será posible en nuestro país! ¿Por qué te emocionas María? Pues porque cuando esto empezó éramos cuatro gatos que teníamos un sueño, un sueño prácticamente irrealizable. Y me llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel, que estemos todos llenando cibeles. ¡No podemos de León! Corrupción es que un 1% de ricos posean lo mismo que el 70% de la población. ¡Basta ya de gobiernos cobardes que no defienden a sus pueblos! ¡Que se vayan, se vayan, se vayan! ¡Que se vayan, se vayan de aquí! Hoy decimos a esos aristócratas arrogantes, a esa casta que insulta y miente, la libertad y la igualdad triunfarán. ¡Ahora vamos a recuperar nuestro derecho a soñar, a construir juntos un país mejor, un país para la gente! ¡Que respeten nuestra libertad de manifestarnos! Un país donde los que se han visto obligados a irse puedan sacar un billete de vuelta. Un país donde los que quieren sacar proyectos adelante puedan hacerlo sin tener que depender de los bancos. Que mi hija pueda tener una educación pública gratuita. Que bajen las tasas de la universidad. Queremos un cambio que garantice las pensiones de los mayores. Que no echen a los ancianos de sus casas. No podemos esperar sentados. Necesitamos que esto cambie. ¡Gracias por despertaros! Vamos a demostrar que entre todos, juntos, podemos cambiar la historia de nuestro país. ¡Sí se puede! ¿Quién decía que no se puede? ¡Sí se puede! ¿Quién decía que un gobierno no puede cambiar cosas? ¡Sí se puede! ¡Gracias por ser el aguijón de la indiferencia! Es la hora de los ciudadanos. A los ciudadanos españoles nos toca ahora ser protagonistas de nuestra historia. ¡Bienvenidos al cambio! ¡Cambia, todo cambia! Vamos a tener lo que nosotros construyamos. Un gobierno para las personas. La soberanía europea es de los ciudadanos. ¡Viva, viva, al cambio! Podemos soñar, podemos vencer. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias por estar aquí! Nuestro radar ha detectado a Echenique sobrepasando el límite de velocidad en el carril bici. Comunique a la prensa esta infracción. Debemos hacer ruido. O pronto se nos acabará el chollo. Nos acercamos al corruptódromo de Génova. Están transfiriendo dinero a Suiza a manos llenas. Informen las unidades. Por la trama Gürtel. Por la familia Puyol. Por Bárcenas y la caja B. Por Bankia y las tarjetas. Por el caso NOS. Por la operación Púnica. Por un mundo más culto. Y por las bragas de la pantuja. La lista fanciani nos ha desenmascarado. El universo sabe que los estados están podridos. Los mercados me están presionando. Peligra la desigualdad. Peligra la desigualdad. Muy bien, chicos. Huele a chorizo quemado. Recuerda. Sin el pueblo no son nada. ¡Suscríbete al canal!